Kendall Jenner es llamada celosa por un video en el que se le ve evitando que Emily Ratajkowski se acerque a su novio Bad Bunny. No cabe duda que la pareja del momento y quienes están en boca de todos son ni más ni menos que Bad Bunny y Kendall Jenner. Desde hace ya unas semanas se ha venido especulando que estos dos se encuentran en una relación romántica, y es que además de lo que han afirmado distintas fuentes, los famosos ya han sido captados por los paparazzis en diversos encuentros, tanto afuera de un restaurante, besándose en un estacionamiento y hasta en una cita a caballo. Así pues, aunque no han confirmado su noviazgo públicamente, ya es más que claro que se encuentran en una relación, la que, gracias a un clip que justo ahora circula por todo lo alto en redes sociales, hemos descubierto esa exclusiva, es decir, que no tiene cabida para ningún tercero. Como te informamos, el pasado lunes Bunny y Jenner asistieron a la Met Gala, y aunque evitaron caminar juntos por la alfombra roja, con lo que habrían hecho su debut oficial como pareja, después de que terminó la gala, los famosos fueron vistos saliendo juntos de su hotel y dirigiéndose a una fiesta que tuvo lugar en el centro de Nueva York, en la que según testigos no se despegaron ni un segundo. La cosa es que aunque sin duda la pasaron súper bien, por lo que se muestra en un nuevo video de TikTok, en esta salida la hermana de Kim Kardashian tuvo un gesto para con Bonnie, que dejó en claro que no está dispuesta a compartir su atención con nadie. Las imágenes en cuestión consisten en una escena en la que la pareja se aprecia bailando muy cerca, cuando de pronto a su lado se aparece ni más ni menos que Emily Ratajkowski para saludarlos. El asunto es que, aunque al saludarse entre ellas todo parece tranquilo, al momento en el que Kendall se percata de que la modelo intenta aproximarse al puertorriqueño con la intención también de intercambiar un saludo con él, ella rápidamente lo abraza del cuello y pega completamente su cuerpo al de él, evitando así el contacto entre su chico y su colega. Esta actitud de Kendall ha sido interpretada por los usuarios de redes sociales como una forma en la que ella quiso marcar su territorio debido a que consideró a su amiga una amenaza, lo cual podría tener algo de cierto. Desde que se separó de su esposo, Sebastian B. McClart, debido a unas supuestas infidelidades por parte de él, Emily ha estado en infinidad de relaciones casuales, con famosos como Pete Davidson, Brad Pitt y Harry Styles, siendo este último y breve romance uno que causó bastante polémica, debido a que Harry es expareja de una de sus amigas, la actriz y directora Olivia Wilde. En una entrevista efectuada el año pasado, Emily dijo que debido a que estaba soltera por primera vez en su vida, deseaba disfrutar de su libertad experimentando muchas relaciones, y que no le importaba cómo esto pudiera ser percibido por los demás, una actitud despreocupada que por lo visto puso en alerta a Kendall Jenner. Al momento, en redes, la gente ha aplaudido la actitud sobreprotectora de la hermanita de Kim Kardashian para con Bad Bunny, y hasta han dicho que la suya fue una acción muy latina, por lo que algo ya le ha aprendido al cantante puertorriqueño. Sin embargo, otros no solo han reprobado el aparente gesto posesivo y celoso de la modelo. También se han dicho sorprendidos de que una mujer tan bella como ella pueda sufrir de inseguridad. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que en verdad el gesto de Kendall denote que se sintió intimidada ante la presencia de Emily Ratajkowski? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.